Juana hace que cada momento sea único. Tenemos una mesa muy increíble, muy loca, muy facial, de todo tenemos, terrenal. Domingo 13.45 nos visitan Alejandro Aguada, Jorgelina Arusi, Axel, Dalia Gutmann y la doctora Estela Maris Cuevas. En este programa podemos hablar de todo, realmente de todo. Almorzando con Juana, Domingo 13.45 por el 13.